Preparate, la puta que te repario, porque las fedeadas serán a todo ojete, todo ojete, ojete. ¡Oh, qué paja! Sí, boludo, ¿no quieren que yo caiga en la locura? Estoy a punto de jugar la top lane contra absolutamente nadie. Estoy a punto de jugar contra mi puta sombra, boludo. Dojía, bro, el tilteo que está a punto de darte ese cinch no vale 40 minutos de tu vida, bro. Estaba probando mi capacidad pulmonar. Podría haber seguido, podría haber seguido, yo creo, por 30 segunditos más, pero ya me estaba muriendo. Pero quería probar mi capacidad pulmonar, la verdad. Suena como mi psiquiatra. Primero llegar a máster lo que quieran hacer 105 minutos en tu cara. Me muero de... O sea, en la opción 2 estaría espectacular si no fuera por el detalle de que me muero. Entonces, no puedo elegir esa opción. Espero entiendas. Porque 5 minutos de apnea es un montón. Es una puta banda. No, 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 me muero. Y será la forma más macha de morir, pero no me quiero morir. No, si me dice que... Si le digo que no, estoy respondiendo al hecho de si puedo o no hacerme una pregunta, que no es la pregunta. Es una pre-pregunta. Yo estoy respondiendo la pre-pregunta, no la pregunta. Porque la pregunta y la pre-pregunta son dos cosas diferentes. Qué feos son los cromas de este skin, salvo el del... La referencia Evangelion, boludo. Por favor. No, no, no. No te pienso hacer Lish. Curta ser, mano. Lish quiere. Lish quiere el Aatrox, ¿sabes? El Aatrox. Quiere Lish. Aatrox Jungla quiere Lish. Total. Voy a jugar a farmer ahora, así que... Hasta luego, Rey. Oh, wow. Te va a matar. No lo persigas. No lo persigas. Felicidades. ¿Y ahora cómo haces la jungla, eh, Aatrox? Por eso no se jode con un Zinket, gente. Vaya, Aatrox se dio cuenta. Cheque forma de perder el tiempo. No, boludo, ¿en serio? ¿Perseguir a un Zinket es una férdida de tiempo? ¡Guau! Descubrió la pólvora de este Aatrox, eh. Me estás diciendo que perseguir a un Zinket es una pérdida de tiempo. Masterpiece. Oh, guau. ¿Vieron eso, chat? Caminó a mi alrededor y luego me tiró para atrás, eh. Increíble. Oh, guau. Gameplay, eh. Es gameplay, gente, es gameplay. Zinket no va a poder proxyfarmear mientras yo esté frisciando, así que... ¿Qué onda, Rey? ¿What? Se sacaba el sello de la oscuridad, el menos exagero. Está exactamente un nivel por debajo de mí. Subimos los dos a la misma vez de nivel, pero está a nivel 4, él. Ah, y tiene que haber hecho W para atrás. No sé por qué no se puso a hacer proxy, era su momento. Era el momento en el que Zinket ahí tiene que empezar a proxyfarmear esta wave que viene. Qué aburrido que sos, Zinket, la concha de tu... Por... Tóxico, entienden, es tóxico porque es un Zinket. Oh, guau. Gente, tiene botas, eh. Corre más rápido que yo. Mecánicas. Oh, guau. Oh, guau. Guau, espectacular. ¿Vieron eso, amigo? Increíble. Zinket. Simplemente Zinket. Recuerden, gente, tener un Zinket en tu equipo es, en el 80% de los casos, sinónimo de que te van a trolear. Sobre todo, si están en un elo inferior a diamante, esmeralda alto, diamante y hay un Zinket, perfecto. Te van a trolear, maestro, que lo sepas. ¿Cuánto de los que me están viendo? Por curiosidad, porque no lo usa nadie. ¿Cuánto de la gente que me está viendo no sabe qué es este item? Sacrificar, se llama en español. Cool en inglés. Yo sí sé. La concha de tu madre. Estoy preguntando a quién no sabe. Señor inteligente intelectual. Soy intelectual. Muy inteligen. Te pregunté quién no sabe. No quién sabe, pelotudo. Dios, yo si fuera maestro te echo del salón, boludo. Por esa estupidez. Chicos, ¿quién no sabe? Yo sí sé. No te pregunté si sabés, pelotudo. Te pregunté si no sabés. Ay, qué molestia. Prefería el Zinket, ¿eh? Fuck you. Ahora sí, lo que hace el sacrificar es que cada minion que mate en vez que da 1 de oro más tipo 6, 14 más 1. El sacrificar te da 1 de oro más por cada minion que mates y cuando llegas a 100 de oro te da 350. O sea, cuando llegas a... Si farmeas 100 minions con el sacrificar te dan el oro, un poquito más de oro del que te daría una kill. Y encima después, una vez que haces eso el item ya no sirve para nada. Entonces, ¿qué haces? Lo vendés. Y eso es más oro todavía. Es una forma de sacar más oro del farm. En matchup se los que... No vas a poder hacer nada más que farmear como era mi caso contra Zinket. Simplemente te sacas a sacrificar y vas a tener oro extra. Es como si tuvieras una kill de gratis. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala pata! ¡Qué mala pata! Miren. Uno. Y es el B. Más 350. Y ahora el item ya no sirve para nada. Y se vende por 180 de oro. O sea, en total el item te da... ¿Cuánto es? 350 más 180. Háganme el favor. Yo estoy muy ocupado siendo... Siendo un imbécil mindset. 530. Pues eso. O sea, literalmente el item te da... 530. ¿En verdad? 630. Porque hay que contar uno de oro que te dio cada minion. O sea, literalmente son dos kills y media por el mero hecho de tenerte este item en oro extra. Es un gran item. Cuando lo vas a poder hacer nada más que farmer es un gran item. No lo vendí. ¡Qué imbécil! Estás a decir, bueno, el item no sirve de nada. Ahora lo hay que venderlo. No lo vendí. ¡Qué imbécil! No tengo que descontar los 450 que me gasté y ahora te explico por qué, guapetón. Bueno. Porque yo no me compré item inicial. Yo me compré directamente el sacrificar. Por ende, si no me compraba el sacrificar, si me compraba un item inicial, que de todas formas después no se convierte en absolutamente nada, es lo mismo. Yo tendría que descontar esos 450 si me hubiera comprado un item inicial y luego... Y luego el sacrificar. Pero yo no me compré el item inicial. Me compré el sacrificar directamente. ¿Tú me entiendes? Se lo entienden. No entiendo, boludo. Le sorprende que Zinget sea tóxico. Y sí, boludo. O sea, Zinget de A. Ahora el team enemigo va a aprender a... Va a aprender a no jugar con un Zinget en el equipo. Buenas, acabo de llegar de comer. ¿Cómo van las partidas? Le ganamos a un Zinget que se puso a trollear porque se enojó, no sé. Volte, Coldy. Nos vemos. Cuando quieras, si tu Play 5 ya está arreglada, nos partimos la cabeza en Mortal Kombat 11. Me lo volví a instalar. Me partieron la cabeza, by the way. Jugué tres partidas competitivas y ni me acordaba los combos. Me partieron el orto, boludo. ¿Y sabés qué es lo mejor? Perdí miserablemente. Y no la pasé para nada mal. Me re divertí. Eso pasa cuando uno pierde por su puta culpa y no por otro, ¿vieron? Bueno, por cierto, estamos a punto de jugar en una cuenta de Brasil, manito. Estamos a punto de jugar en una cuenta que me prestaron de Brasil. Gente, ¿les va que empieza a subir... a streamear y subir contenido de Mortal Kombat? Lo que pasa es que usted, la mayoría no lo sabe, pero yo mi segundo tipo de juego favorito son los juegos de pelea y yo me la vivo mucho en los juegos de pelea solo que no es mi tipo de contenido en redes. El Mortal Kombat 1 me decepcionó muchísimo pero el Mortal Kombat 11 sigue siendo espectacular. Spider-Man. No es LAN. Brasil y LAN son dos cosas diferentes, rey. Tenés LAS, Brasil y LAN. No es lo mismo. O sea, Brasil no es parte de LAN. Sí, boludo. A ver, Santi. ¿Vos sabés hace cuánto estoy enterado yo de que van a sacar un jugueto estilo Mortal Kombat? ¿Hace cuánto quiero que los putos saquen? ¿Y cuánto? Podés estar seguro que voy a dejar de jugar al LoL por mínimo un año entero para dedicarme exclusivamente a ser el mejor Zed del mundo en ese juego porque van a sacar a Zed en ese juego, me niego a creer que no. A Zed, boludo, es un juego de peleas. Van a meter a Zed por huevos. Onda, toda la comunidad dice dale Riot, onda, te estás haciendo derrogar, todavía no lo has avisado, pero tiene que estar Zed. Es un juego de peleas y es el único personaje que literalmente es el dueño de una arena de peleas. Onda, a ver, pedazo de enfermo. Es obvio, solamente que no lo hacen porque no quieren. O sea, no lo muestran todavía porque no quieren, pero lo van a poner. De huevos. Y eso que, debo decir, me gustó mucho el Kung Lao de Mortal Kombat 1 en Zed de Movimientos. En personalidad me parece una mierda. Igual que el Kung Lao del Mortal Kombat 11 no me gusta nada. Han hecho a Kung Lao el pobre chabón con complejo de secundario de que siempre está la sombra de Liu Kang y es como, no, hermano, no me reduzcas al personaje a soy el boludito que está siempre con Liu Kang, boludo. No me reduzcas su personalidad a me creo mejor que Liu Kang pero no lo soy. Ah, sí, Johnny Cage. No diría que está roto pero es uno de los personajes más tilteantes que te pueden tocar si la persona lo juega muy bien porque tiene muchas mecánicas que están hechas a huevo para hacerte enojar. El baile, el counter, el esquive y demás. Es como que si el chabón es muy bueno va a doler. Pero está hecha así el personaje a propósito. Es para eso. Es un personaje irritante. Es un personaje que te provoca querer partir de la cabeza. Está bien. El juego de terror. En Halloween vamos a jugar uno que se llama Mouthwashing. Vi que parece estar bueno. No he visto nada porque obviamente quiero que me sorprenda así que el 31 jugaremos ese juego. ¿Jugó Beer Shock? Al primero sí, el segundo no. No porque no me haya gustado simplemente nunca lo jugué. El 1 me parece espectacular. Que no es... A ver, a nadie estoy sorprendiendo si digo que me parece que Beer Shock 1 es una puta obra de arte. O sea, nadie me va a decir no, a mí me parece que no. Nadie te va a decir eso. Yo mientras siga consiguiendo cargas de agarre. Hasta que un Halo el 1 jugué al 1 y jugué al 4 que a mucha gente no le gustó el 4 yo supongo que porque yo no seguía tanto la saga y no me di cuenta del cambiazo que habrán pegado. Vi que había mucha gente jeteando muchísimo el Halo 4. A mí me encantó el Halo 4, hermano. A mí el Halo 4 me gustó mucho sinceramente. Capaz que al que era fan de Halo acérrimo no le gustó por algún cambio pero a mí me gustó mucho el Halo 4. Nunca entendí por qué tanto hate. Creo que era porque cambiaron mucho el lore o reiniciaron el lore o algo así. No, ¿qué hace el Jace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Guay. ¿Qué hace el Jace? ¿Por qué se tiró así? What the fuck? La cantidad de los ataques que te saca el Malphighter, hermano. A ver, ¿cuál te ha hecho eso guard? El 3 me lo pasé mil millones de veces. Lo tuve en la Xbox 360 y lo jugué un montón. Tranquilo, protel. Cómo no, el jungla quiere hacer el coso cuando yo me estoy teniendo que ir que tengo 1.600 de oro mi rey, pero bueno. No entiendo por qué Jace no viene. Bienvenidos a la arena. No entiendo por qué Jace no viene. Menos mal que voy tanque porque si fuera Bruiser literalmente no le haría daño a la Malphight con esa build que tiene yo. Pero literalmente, o sea, me haría mierda él porque yo no aguantaría nada y yo no le haría absolutamente nada de daño. A ver, señor Piedra, Godine, González, Roberto Aguirre. Tú, tú, tú. le dolió, ¿eh? Ah, vino con una escuda de karma. No pego, amigo. No pego. No. Estoy quieto. Mi personaje no da ataques básicos. No los da. Si tan solo diera ataques básicos, lo mato. Si tan solo diera ataques básicos, lo mataría, boludo. Pero lamentablemente Zed no tiene brazos. Zed no tiene brazos, boludo. No voy a pelar de... ¡No! ¡Posta, boludo! Nah, sos un genio, amigo. Sos un... Boludo. Eh, Nick, sos un genio, hermano. Sos un genio. ¿Cómo? ¿Cómo no se me ocurrió que no debería haber peleado? Si tan solo no sería porque no me puedo ir. Porque me mete 47 slows y no me voy a ir a ninguna parte. Igual, ni para mí es relevante que me mate Malphight ni para él es relevante tener una kilo. O sea, que da completamente igual. Pero la puta que me parió. Tenga. Bué. ¿Y el mid? Ah, ya está. Dale, Chase. Dale, Chase. ¡Pegá! ¡Pegá! ¡Modo martillo! ¡Ay, Dios! ¡Modo martillo! ¡Shace! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Tranca, no me ayuden! ¡Tranca, no me ayuden! ¡Tranca, no me ayuden! ¡Tranca, no me ayuden! Ok, buena esa. ¡Oh, Dragja Tapa Feet! ¡Pf! Le quise apagar a la planta Y le pego un básico a la Sejuani Pobre idiota Oh no Oh no Ay Dios, mejor dejo de mirar Estaba quieta la piedra Era una piedra quieta Y Sejuani falló miserablemente el dash Cuando juego Set Full Vida Siento que camina más despacio No sé, como que le pesan los huevos más No sé por qué Ah, porque tiraba a tepi Exagerado Exagerado, no había pasado nada Puedo moverme Si tan solo no estuviera Permesloviado al 99% Me hubiera encantado moverme Para poder ultiar a Malphite Como corresponde Hubiera estado bien Ups Es bonito Si no juega un choto Espera que le pegue una W a alguien No pego Pregúntale al wey Pará, Jess Que te va a voltear en la cara El Malphite Pará Pará Sí, sí Me quemó Me ha quemado Todo el Malphite Todo el Malphite Todo el Malphite Mía Ay, no se va a pegar Bueno Bueno A ver, si sale bien no me quejo Porque gastaron todo para matarme Tuki, tuki, tuki Y ahí va el varón Porque la jugada había salido bien Pero la tienen que cagar Ahí está Ahí está Lo frené, boludo De nada No, no lo frené Twitch Melee El famoso Twitch Melee El Twitch sabrá Tipo que puede pegar Desde acá atrás Tipo se puede poner acá Y pegarle a todo Desde acá Porque tiene muchísimo rango Lo sabrá Un saludo a tu torre Ay, Dios Ay, Dios Va a meter el Twitch Lo que aguanto yo 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 De nada Como dirían por ahí One mean Two biceps One mean Vamos, ahí está Estaba un poquito grandote el set Este game ¿Cómo es eso de que Filtó daño solo por debajo de Jace? ¿Cómo es eso que hice más daño yo que el Jhin enemigo? ¿Cómo es eso que Malphite hizo Más daño que yo? Esa es otra pregunta ¿Cómo es eso que Malphite Hizo más daño que yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!